¡Hey! ¿Qué onda sobrinos? ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Néstor, mejor conocido como el tío Néstor Y bueno, sean bienvenidos a este video El día de hoy me encuentro con... ¡Fernando Llega! ¡Hola chicos! ¿Me extrañaban? Yo sí me extrañaba Oye Néstor, ¿pero qué vamos a hacer hoy? O sea, contexto, porque me dijiste que si venía me ibas a dar comida Y pues ya me diste la comida, pero ¿qué procede? Bueno Fer, vamos a convertir mi patio en un parque acuático ¿Qué te parece? ¡Muy fresco! ¡A excepción de que está todo frío y nublado Néstor! Miren, les voy a decir algo Si llueve, la experiencia acuática estaría 10 de 10 ¿Por qué? O sea, agua por todos lados O sea, sí me parece buena tu idea Pero ¿cómo vamos a transformar esto en un parque acuático? O sea, ¿quieres que me aviente del árbol como si fuera resbaladilla? ¿O qué procede? Sería buena idea eso, pero tú tranquila Porque tengo un as muy bueno bajo la manga Así que vean esto, sobrinos ¡Tarán! ¡Vean! ¡Vean esto, sobrinos! ¡Wow! Tiburoncín, ua-a ¡Tiburoncín, ujaja! ¡Tiburoncín, ujaja! A ti no te sale calles Esta es una excelente atracción para iniciar nuestro parque acuático ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, la verdad está muy fresca Está padrísimo, ¿verdad? O sea, a mí me encantó por completo O sea, siento que tiene todo A mí también, pero Néstor, o sea, solo es un inflable ¿Cómo vamos a hacer un parque acuático con eso? O sea, está muy padre O sea, sí está muy padre, pero un parque acuático tiene múltiples atracciones Nada más es un tiburón y una alberca Dame un segundo ¿Hola? ¿Inflables? Sí, sí, sí ¿De Dubai? No manches Quiero uno, por favor ¿Cuánto? ¿50 mil pesos? Dámelo, tráemelo ahorita Tráemelo ahorita Se logró Una eternidad más tarde Fer, tenías razón Un inflable no es suficiente Entonces, conseguí otro Oye, Néstor, pero O sea, este inflable no tiene agua Porque era un parque acuático No te preocupes, Fer, porque en esta bola que ves por acá Se pone agua Se ponen litros de agua Y es verdaderamente genial Y pues bueno, sobrinos Para hacer esto más divertido También puse acá un deslizador Ya saben, para que las personas se deslicen con burbujas y así Así que esperemos a que todo esté listo Y nos vemos en un rato, sobrinos Bye, bye Oigan, sobrinos Estoy en un dilema por culpa de esta señorita ¿Qué te... Escuchen esto Cuéntales ¿Qué dijiste? Pues es que, a ver O sea, está muy padre ya los inflables Está padrísimo Está padrísimo, la verdad Pero a ver, Néstor O sea, ¿cómo vamos a hacer un negocio con esto? ¿De dónde vamos a sacar dinero si no hay clientes? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Necesitamos lana Necesito lana Porque quiero ir Necesitamos Necesito Porque yo le voy a robar las ganancias ¿Y para qué le vas a usar? Pues para ir al concierto de BTS, Néstor Está carísimo Pues sí, pues por eso me voy a robar tus ganancias Ah, bueno, pues Pues tienes mucha razón, Fernanda Vega Vamos a hacer publicidad, ¿te parece? Publicidad Vamos Marketing Eh, Feri, ¿qué se te ocurre para hacer publicidad? Hay que hacer una cadena en WhatsApp No, mejor algo más como local Hay que hacer unos carteles Entonces pónganse como decanes Sensuales Bienvenidos a Art Attack Edición Generación Z El día de hoy vamos a hacer unos carteles muy frescos Para hacer la publicidad de este parque acuático ¿Estás de acuerdo? Sí Vamos a ello Sobrinos, pues ya tenemos aquí los carteles Vamos a ir en este momento a la parte de afuera de mi casa Para atraer clientes, ¿estás de acuerdo? Sí Vamos a estar como de Compren, compren Compren, compren, compren Compren, compren, compren Parque acuático Por favor, pásenle, pásenle Ven a mi parque Para, para, compren, compren Parque acuático 200 baros 200 pesos Pásenle, pásenle Compren, compren, compren Llevamos más de 15 minutos y no hemos conseguido ningún cliente Pobre cosita fea Te dije que era una moneda No le vean esto Por favor, gente, una moneda Una moneda 200 baros, no es mucho Pásenle Que compren, ¿no? Que compren Compren Parque acuático Parque acuático 200 pesos Parque acuático Una eternidad más tarde Compren Compren, por favor Parque acuático Está muy padre Mucha diversión Muy barato Hay buenos puestos Está barato Me importa Estoy muy cansado, Fer Estoy harto Te dije que no era una buena idea de negocio Néstor Hubiéramos vendido limonada Vamos a hacer limonada O algo Ya vámonos Sobrinos, pues se paró un carro por acá Vamos a ver Un momento de acecharlos Parque acuático 200 pesos Parque acuático ¿No quieren entrar de casualidad? Muy fresco ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, sí Son 200 pesos No traemos dinero Por un demonio Lo que faltaba ¿No traen dinero? ¿Una papita? Y ya Pasas gratis Orale, chavos Pásense Pásense gratis Gracias, gracias ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Y quieres pasar al parque? Pero son 200 pesos Ay, es que no traigo dinero Me siento estafada Pues ya pásale gratis Gratis Sobrinos, pues aquí tengo burbujas y agua Así que vamos a hacer lo siguiente ¿Me ayudas? ¡Burbujas! ¿Qué opinas de la espuma? Está muy cool Me voy a hacer una barba Oigan, pues ya vamos hacia el parque acuático ¿Están emocionados? ¡Sí! ¡Wow! Oigan, oigan ¿Sí están emocionados o no? Pues yo digo que sí ¿Sí no? ¡Bienvenidos, chicos! ¿Qué les parece? ¡Wow! Está increíble Ya me quiero subir La verdad, ya me quiero meter Sí, tengo muchas ganas ¡Vete! ¡Tiburacín! ¡Tiburacín! ¡Ufato! La casaleta Tuño Suave Y de este lado tenemos un deslizador ¿Qué les parece? Yo me quiero meter No, está padre algo Y vean, es inflable ¿Dónde está Fer? ¡Wow! Ya me puedo subir ¿Qué es? ¡Lévanse! Aquí entre a nosotros, sobrinos Tengo clientes exigentes en este momento Ahora que tenemos invitados Hay que hacer una competencia De quien hace el mejor salto con estilo A la alberca de Tiburocino ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Acá atrás tenemos a todos los competidores Así que, a ver ¿Quién crees que vaya a ganar? La verdad, yo creo Que nuestro compita de chinos Ok, vamos a ver sus nombres Y sus características ¿Quién quieres que vaya primero? La de rosa, la de rosa Ok, Maffer va primero Ok, primera competidora Maffer Ok, en este momento Veremos a Maffer Ok, Maffer ¿Estás lista? No, pero bueno Vamos ¡Excelente! Está bien calientita ¡Qué buen servicio! Fue un lanzamiento muy fresco Le doy 10 puntos Yo le doy también 10 puntos A ver, vamos a decirle La calificación a Maffer Te sacaste 10 de 10 Amigo, muchísimas gracias Me siento 100% impactada El jurado ha decidido El jurado ha decidido Que el siguiente competidor es ¿Quién es? ¡Chero! Así es No sé cómo voy a salir Estos sobrinos Veamos plenamente en ti ¡Chero! 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 ¡Vamos! Dos horas después ¡Excelente! ¿Cómo te sentiste? Muy bien Este fue un lanzamiento Bastante fresco Así que a ver Chelo Yo creo que te voy a dar Un 11 de 10 A tu cara a Maffer El siguiente noventar Se va a hacer Andrés ¡Oh, por Dios! ¿Listo y preparado? No, pero me toca Vamos a ver Cómo lo hace este competidor De que está de este lado Muy bien Así que pues Veamos su salto ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Holo! ¿Cuánto le das? 11 de 10 Tuvo mucho estilo Verdaderamente ¿Cuánto le das? Chelo Cero ¿Tú? Tres 10 de 10 Te mejor descense, ¿no? ¡Ah! ¡A la madre! Y por último Tenemos que ver El salto de Balea y Lent ¿Estás lista y preparada? Tú sabes que no ¡Sí se puede! ¡No va a partir! ¡Vale! 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 Como que tenemos muy pocos clientes todavía Vamos a recuperar la inversión Vamos a vender otra vez, ¿no? ¡Parque acuático! ¡Compren! ¡Compren! ¡Oye! ¿No quieres entrar a un parque acuático? Justamente lo estaba buscando Oigan, pero no caigo en miedo ¡200 pesos! ¡200! ¡Barato! Está barato ¡Pero no te hago nada! ¡Pásale gratis! ¡Pásale gratis! ¡Vale! ¡Gracias! Este negocio ya no va a funcionar ¡Oh por Dios! Creo que se va a aventar Ni siquiera era parte de la competencia Pero se va a aventar ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh por Dios! ¡Hala! ¡Hala! Yo le doy 10 de 10 ¿Qué cuánto te das? Fue como un mil, ¿no? ¡Oh por Dios! Yo también le doy un mil Oye, pero no me presentaron el video Cierto Oigan, como que los puestos están muy secos, ¿no? Sí, yo creo que se deberían de meter también No, nosotros solo administramos el parque ¡No, ya! Siento mucha presión en este momento, pero Deberíamos alentarnos, ¿no? Sí, bueno Ok, bueno ya El público lo pide Vamos a hacerlo Pero si este video llega A 20 mil likes No les estoy pidiendo mucho Son 20 mil No, ya, que ya ahorita ¿Ahorita? Siento la presión social Ok, pero tienen que darle like al video Si no, esto no va a valer la pena Absolutamente tengo mucho miedo ¡Tengo miedo! Pero yo sé que lo voy a lograr Y que me voy a sacar un 3 mil de 10 Por su pollo Humillada quedé y todavía ni salto Todavía ni salto Ya me huyó Me ofendiste el regacho Ok, sobrinos, pues ahí estuvo mi salto ¿Qué calificación me das? 100 ¿100 tan poquito? Bueno, 2 millones ¿Qué calificación me dan? Yo digo que te mereces un 0 Sentado en la esquina Pensando que no fui tan jito Soy buena onda, soy tu mejor amiga Entonces te voy a dar un 1 1.5 La decepción La traición, amigo No quiero comentar Pero tú estés muy bajo Así que un 0 ¿Qué te digo? Casi te mueres ahí arriba Mejor Nicole ¡Fer! ¡Sí se puede! ¡Confío en ti! ¡No! ¿Qué es eso? A ver, ¿qué calificación le dan? O sea, si a mí me dieron un 0 Deberían de darme ¿Cuánto le dan a Fer? Yo creo que se merece un millón de 10 Se rompe la escala O sea, infinito Creo que fue un salto muy abstracto Un 15 15 de 10 Perfecto Hubo elegancia Disciplina Todo hubo, todo Fer, eres la campeona de esta competencia Sobrinos, pues este día está siendo bastante exitoso A excepción de que no hemos ganado ni un centavo con esta inversión O sea, porque esta fue una inversión Son inflables, traídos directamente de Dubái Y no hemos ganado absolutamente nada Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo con Fer para generar dinero Oye, Néstor, tengo una idea ¿Y si vendías papitas y refresco para generar dinero? Jalo, creo que esa sería buena idea Y también pizza Jalo, 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 jalo Tengo algo especial para lo que dijiste Un cartel que dice Dulces y papas gratis Y aquí, entre paréntesis, no es gratis Cuesta 15 pesos Es una... Publicidad engañosa Publicidad engañosa, pero no es engañosa Porque, ¿cómo dijiste? Bajo advertencia Bajo advertencia no hay engaño Entonces, aquí está Vamos a vender las papas No importa, vamos Dulces y papas gratis ¿Queréis comprar? Sí, sobratis Obviamente que no son gratis Vean las letras chiquitas Son 15 pesos No, ya no ¿No traen dinero? No, no tengo dinero Nadie trae dinero ¿Alguien trae? Ya nos vamos, eh Bueno, son gratis, entonces Eh, son gratis Bueno, chicos, pues ahora estamos en la segunda atracción Se llama el deslizador extremo Y pues en esta competencia vamos a competir Pues obviamente no Te lo juro Vamos a competir Vamos a competir Y quien deslice más va a ser el ganador ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Y yo ya no quiero competir, ¿ok? Néstor, yo sí quiero que te deslices Lógicamente te vas a deslizar tú Ok, está bien Sobrinos, pues para que todo esto resbale vamos a ponerle jabón para cuerpo Vean estos sobrinos Así Wow, 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 wow Pues, ¿qué hacemos, Fer? Vamos a jugar aquí ¿Y el mismo orden que antes? El mismo orden que antes Ok, me parece Mafer, Mafer, vas primero Acaba de estar Andrés cuidando a las personas por si se llegan a dar un m***o aquí Ahí va a estar Vamos Mafer, sí se puede, a ver No, eso No, pues no La que decía que se iba a deslizar mucho ¿Qué calificación le das, Fer? 11 de 10 ¿Es en serio? Por supuesto No, yo le doy un 3 de 10 Bueno, sobrinos, el siguiente participante es... Chelo, ¿estás de acuerdo? En efecto Así es Vamos a verlo Vamos, Chelo, sí se puede Vamos ¿Qué quieres a partir? El viaje ¡Hola! Estuvo bastante fresco ¿Cómo lo viste, Brenda? Muy bien, deslizó mucho Un 9 de 10 9 de 10 Cuéntanos tu experiencia Creo que esta ha sido mi atracción favorita hasta ahora Me mojé muchísimo y estoy muy enjabonado Vamos a cambiar un poquito el orden En este momento va a ir Brenda ¡Una, dos, tres! ¡No! Eso tuvo que doler ¿Qué calificación? 15 de 10 Ok, yo le doy un 20 de 10 Ahora va el señor Andrés ¡Vamos, Andrés! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Vamos, así! ¡Eso! Esto está haciendo un fracaso, sobrinos Esta, yo creo que es la atracción con más defectos del mundo Perdón Por eso, por eso es gratis Por eso es gratis Por eso fue gratis Así es Sobrinos, pues es mi turno Estoy listo Voy a lanzar el gorro como si fuera una persona que realmente puede hacer esta cosa Así que... ¡Oye, tu madre! ¡Me dolió mucho, sobrinos! Me dolió, me sacó el aire Me rompió las costillas Pero se logró Me doy un mil de 10 Ok, sobrinos Número 3 de nuestro parque Aquí tenemos unos castillos que son la entrada Yo soy la princesa del castillo, evidentemente Y por aquí puedes subir Yo nunca fui intrépida Entonces me estuvo por aquí Pero a los otros... ¡Ah! 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 ¡Oh! Esto estuvo muy fresco Ok, voy a intentar subir Sobrinos, pues creo que en cuanto a diversión Esto fue un win Pero en cuanto a ganar dinero Fue un fracaso total Pero da igual Y pues bueno, sobrinos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo ¿A ti te gustó? Estuvo bastante fresco, literalmente Así es Recuerden que si fue así Pueden darle like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues bueno Recuerden que yo soy Néstor Mejor conocido como el tío Néstor Ella es Fervega Mejor conocida como Fervex Pues ya Hasta la próxima, sobrinos Nos vemos en el siguiente Bye, bye Bye Ay, mi tarde Mi letrero se le doblan Este plumón me costó 80 pesos Y Fer lo trata como si fuera De 2 pesos ¿A qué entra?